El pueblo venezolano conmemora hoy los 235 años del natalicio del general en jefe Rafael Urdaneta, símbolo de la sulianidad, patriotismo y lealtad. Identificado con el pensamiento y las acciones bolivarianas, comenzó su carrera militar desde muy temprano, inspirado en un solo objetivo común, la libertad. Hoy, desde el sector eléctrico, seguimos su legado y compromiso en la defensa de la patria libre y soberana.